¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y vamos a entrar ahora mismo en la siguiente mazamorra que nos tocaría Que ya la tengo aquí al lado Y... Me ha decepcionado un poquito porque en el vídeo anterior Dije de que ya que estamos en un mapa Bastante diferente En cuestión de rol y demás Ahora somos diminutos Pues nos podrían haber dado aquí Una armadura Más Más acorde con lo que es el mapa De hojas, ramas y cosas y flores Estaría muy chulo tener una skin De esta zona, ¿vale? Bien Mirata Hostia, mira Que estoy ahí, pequeñito Nos han visto Sí Uh Con lo fácil que es coger la mano y pegar un guantazo en el suelo Bueno, pues nada Pues nos han capturado Voy a poner las voces Que no sé por qué no están, ¿vale? Voy a mirarlo ahora Tienen Tienen... Tienen como un rollito Los piratas estos A los piratas de... Bueno, de la película Los piratas del Caribe Una mezcla así de... Notificar cuando el cooldown finalice Sí Una mezcla Así como... Como medio animal Submarino Y... Ay, mierda Me he equivocado ¿Y persona? Eh... Audio Tendría que haber dado Aquí A confirmar ¿Me he dado bien? ¿O es que estoy tonto, hijo, eh? Vale, sí Vídeo... Vale Ahora sí Ahora sí se escuchan las voces Ahora sí ¡Eh, eh! Quieto, quieto, quieto A ver... ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale Para abajo Yo, yo, yo Quiero, quiero, quiero Hacen un montón de daño Eh, la mierda esta Hace un montón de daño ¿Esto qué son? ¿También enemigos? Sí, ¿no? Ya, pues toma ¿Pero aquí qué hay? Voy a mirar Eh, que me está siguiendo ¡Hijo puta! Y este cómo corre Mira cómo corre Venga, date prisa Venga, ya está Y ahora vamos por aquí Voy a tomarme una pocioncita Porque me estoy dando cuenta Que los enemigos de esto dan... Dan hostias buenas, eh Dan hostias buenas O sea, ¿qué coño he visto aquí? ¡Ah, hay un pájaro, un pájaro, un pájaro! Vale, ya Torretita, venga Torretita ¡Coño! Ahí va Oe Pues quitan bastante vida, eh Con la tontería Con la broma Va a quitan bastante vida, eh ¡Ay, coño! ¡Tu puta madre! ¡Ay! ¡Ah, mierda! Pero qué estafa es esta, hombre Que esquiva, mira Que esquiva, hombre Que esquiva ¡Joder! Joder Es que me están linchando, eh ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Su puta madre, tío! ¡Joder! ¡Macho! ¿No puedo tunearlos o qué? ¡Ah! ¡Me has matado! ¡Joder! Si es que no puedo tunearlo Me cago en su puta madre El pájaro, mierda Me cago en su puta madre Vamos ¿Y ahora recupera la vida otra vez? Venga ya, hombre Joder Si es que no me dejan ni moverme ¡Hostias! Mira Es que ya Vamos Encígame Me cortan la puta skill ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Los putos pájaros de mierda! ¡Joder! Es que Yo, a ver Yo entiendo que sea la mecánica del juego Pero me tocan mucho las narices El combate de este juego Porque A ver Está bien Que nosotros Tengamos Eh... Eh... Un cooldown En el esquive ¿Vale? En el esquivar Para que no nos den los ataques Pero como coño esquivo yo Estos ataques de aquí ¿Vale? Cuando un cuervo me pone un área Lo esquivo Pero es que el otro Me pone otra área Y no puedo esquivarlo Porque tengo el cooldown Y entonces me lo como Y una vez que me lo como Me estunea Mis ataques Tampoco estunean A los bichos estos grandes No los estunea Y hostias Lo que deberían hacer Es Que el esquive Eh... Que tú pagues Con puntos de mana ¿Vale? Tú cada vez que esquivas A ver Me cago en tu muela Cada vez que esquivas Te cobre Puntos de mana Y Y tú puedas esquivar Tantas veces Como puntos de mana Tenga Y ya te administras tú Con el esquive Y con los ataques Otra vez cabrón este ¿No? Mira Ahí me ha cogido En el latera Mira Es que me corta Es que me corta El ataque Muérete hijo puta Muérete Ahí va Joé Me estoy Lo bueno de que me hagan Tanto daño Bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Oh eh macho No llega No llega Ah no porque me lo he cargado ya Vale Vale he cogido unas sombreras Me lo mejoran Me lo mejoran todo Perfecto 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 Coño era un loro ¿O qué? Bueno Bueno por lo menos El loro este Es bastante facilito Hostia Pero tiene 40.000 de vida Es bastante facilito Porque tampoco es que sea muy Muy hardcore ¿Vale? Poquito a poquito Vamos a ir haciéndole vida Bueno haciéndole daño Haciéndole vida ¿Os imagináis que en vez de hacerle daño Le recupero vida? Vale Hostia 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 Que se han silocao Se ha transformado en super Super guerrero Vale Vale Bien Bien Quieto parado Quieto parado Ahí va Ahora Pongo aquí una torretita Pongo aquí otra Que le vayan haciendo daño Y ahora voy a utilizar la ametralladora Porque tiene menos de la mitad de la vida Y esto le hará mucho más daño Ahí va Y muerto Perfecto Ay, ay, ay Que mando cositas chulas Aquí Sombrero Me mejora Me lo pongo Esto Eh Lujabi No te Bueno Pues ya lo tengo aquí Aprendido Lo bueno de que me vayan quitando vida Es que puedo ir gastando Las pociones mierdosas Que tengo Y así Utilizar Más adelante Las Las buenas ¿Qué coño es esto? ¿Es un enemigo o qué? You leak A drop Ah, esto es líquido, ¿no? Si eso Será De una poción o algo ¿O no? O sea Miren, miren Vale, vale, vale Esto es para transformar en grande Muy bien, muy bien, muy bien Esto es muy de De Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Ahora tengo que enfrentarme contra los de estos Quieto parado, anda Quieto parado Una torretita Y eliminados Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Ya como revienta Es aquí Joder, macho Quieto parado Venga, quieto parado Venga, quieto parado Muy bien Y todo muerto Venga Ahí va Perfecto ¿Qué se ha escondido ahí? Pum, 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 pum ¿Hay otro camino por aquí o? Bueno, por aquí tiene que haber algo Digo yo Porque ya que está aquí puesto Pues no hay nada, ¿eh? Pues macho Dejadme tranquilo A tu casa ¡Ey! 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 ¡Hombre! Otras homberritas mejores Aquí me han dado Trece equipos que me han mejorado bastante Vale, voy a reunirlos a todos ¡Oh, coño! Déjame pasar Hostia, hostia, hostia ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Que me matan! ¡Joder, si es que me matan ahí Hostia, están al cielo de la boca ¡Tu puta madre, vamos! ¡Veis! Eso es lo que yo digo El esquive El esquive es una puta mierda Y encima no funciona No funciona Estoy dando la puta Me cago La leche puta ¡Joder, macho! ¡Con el juego! ¡A tomar por culo ya! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Coño! ¡No ha funcionado la puta! ¡Téclapa! ¡Ah! Estas cosas que me queman, eh Os lo digo en serio Me queman Que se quede pillado Voy a tomar por culo ya Ahí va ¡Perfecto! ¡Ya! Ya me pongo ya De mala hostia Y ya me salen las cosas bien Pero es que no puede ser No puede ser Yo quiero jugar una partida Tranquilita En plan Chill out Pero no El juego tiene que Trolearme O joderme la existencia Le he dado Tres veces Antes de que se acabase La barra De esta, ¿vale? De la explosión gravitacional Le he dado Tres jodidas veces A la A Tres veces Te voy a echar Buscar los pelos De los huevos Por aquí No vale Por aquí va uno Venga Eh Ahora sí funciona No, cuando no hay ningún enemigo Ahora funciona Los misiles Le quitan una barbaridad Y encima Estunean Venga Comeros Esa Yo la comeros Esa Yo la comeros Esa Quito, paro Quito, paro Quito, paro Venga Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Joder, macho No paran, eh No paran, Kiyu Oh, uf La de enemigos Can salí aquí, eh Quieto, paro Anda Quieto, paro Espabilado A ver Es por aquí Sí Vamos a reunirlos Aquí a todos Y ahora A vuestra casa Oh, ese es amarillo Ese es amarillo Ese es amarillo Bien He puesto una bomba ahí ¿Qué me ha dicho, hijoputa? He escuchado y algo de hijoputa, eh Pues nada Podemos ir para acá Por aquí A ver, ¿dónde es? A ver, quizás Cortando el árbol este Ahí va Eh Hay que pensar No, eh, 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 eh Fuera 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 Menos mal Venga Venga, venga Venga, vení para acá Venga, vení para acá Venga, vení para acá Menos mal Que me subí el poder De las skills, eh ¡Oh, madre mía! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Dios, cabrón! Este me está ya tocando las narices, eh ¡Oh, eh, macho! Yo no sé para qué tiran los árboles Si no tienen físicas Para hacerme daño No creo, ¿no? ¿Por aquí o qué? A ver, que estoy yendo para atrás Pero Voy a ir a dar un paseíto por aquí Para reunirlos a todos Y ahora Ahí va, perfecto Todo fuera Vale, sí Es para hacerme daño Ah, corre, corre Por aquí, corre Por aquí, por aquí Ahí va, fuera Por aquí había alguno, ¿no? ¿O han seguido todos? Vale Por aquí ha... ¡Ostias! Los tíos estos Aparecen Rompen el tronco Y se van O sea, no se quedan Para luchar contra ti Ah, mierda He fallado ahí Oh, eh Joder La debida Que quitan Joder Y encima Mi ulti Al morir Creo que se me ha reseteado Así que voy a tener otra vez Que reponerla Aquí estoy escuchando ya Oh, eh Pero qué puntería es esta Pero qué puntería es esta Ahí hay uno Un élite Hijo de puta Me quita 300 y pico, eh Me quita 300 y pico Las torretas Se las han cargado Casi entero, eh Espéramelo Me quitaba 300 y pico Por hit El élite este Una bestialidad Es que Nada más que me dé 10 veces Es muerto, eh ¿Dónde vas tú tan rápido? ¿Dónde vas tú tan rápido, muchacho? Ah, me creía ¿Dónde vas tú tan rápido? Vale, tengo que dar la vuelta Y pasar por aquí Oh, oh, oh Fuera, venga Esto, ahí va Fuera Fuera Oh, qué fallo No lo ha dado Como cuatro misiles o así No han llegado a impactar Y creo que ha sido por Por un desnivel de aquí, eh Porque estoy yo Porque estoy yo a bel nivel de ellos Estoy yo más por encima de ellos O O algo por el estilo Pero Fatal, fatal Bien Oh, mierda Mira mi ulti Como hay aquí un boss Me voy a joder Bien, eh Como hay aquí un boss Voy a estar jodidísimo Porque no tengo mi ulti Eh Eh Rellena Así que Vale, no bajan No bajan Tengo yo que ir para arriba Vamos a poner aquí Una torre Esta Otra torre Esta Y Joder, macho Joder, macho Joder Muerto, muerto, muerto Joder Qué asco De puto esquive Qué asco Joder Qué asco Vamos Y los vas a tomar Por culo ya Es que hay un puto elite Que no para de tocarme los huevos Por culo ya Venga Venga, muérete Venga Ah, qué asco Tío, qué asco El no poder esquivar De seguido Es que es absurdo Vamos Y yo sé que me lo había explicado Que Que así es como está el juego Que tal y cual Que así Es mucho más Divertido Que tengo aquí Al puto boss Ay, mira De aquí boca de botón Coño Vamos a poner aquí La torreta Otra torreta Venga ya, hombre Venga ya, hombre Me ha cogido Vamos Desde Vamos Desde un continente distinto Me ha cogido Bueno, por lo menos Aquí le voy a dar bien Aquí me ralentizo Aquí Mierda Joder, me he equivocado Torreta por aquí Torreta por aquí Vale Ya tengo la última Ahora sí Ahora sí que vas a pillar Pero bien pillado Ahora sí que vas a pillar Bien Si lo llegas a mí hubiera usado La ulti Aquí Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Uy, uy, uy Este está haciendo aquí Algo raro Este está haciendo aquí Algo raro ¿Eh? ¡Ets! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal que no me ha cogido eso ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Vamos, alucinante! ¡Joder! No me deja moverme El hijo de puta No me deja moverme Y te mueres ya ¡Coño! ¡Muérete ya, guillo! ¡Qué pesado! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ni moverme! ¡Vamos, alucinante! Vale, a ver Cositas que me han dado He hecho Me mejora Vale Esto Me mejora también ¿Esto qué coño es? Esto será Esto no sé lo que es Pero de momento Me voy a guardar Esto me quita crítico No quiero Pues volviendo a lo del A ver Un segundo Adventure book Ahí lo cogemos Y... ¿Puedo ir para atrás? ¿De aquí qué hay? ¿Qué coño es? El target Está demasiado lejos Bueno, hay otro Eso no me había parecido a mí Cuando yo estaba de vuelta ¿No? Bueno, un poquito más de vidita Venga, está bien Bueno, vamos a usar La música Que está aquí Para el regreso Lo que estaba diciendo es Que El... El esquive Tendría... Tendría que contar Con una barra de resistencia Para usarlo Varias veces Y que la resistencia Se vaya Renovando Lo que no es normal Es que Esquivas una vez Tardas Diez Jodidos segundos En volver a esquivar Y ahí ya estás vendido Es que estás Completamente vendido Ah, mira Un diente de león Está muy guapo Y yo... Y... Yo sé que ya me habéis dicho Que eso lo han hecho Porque si no Sería muy fácil El combate ¿No? Muy fácil ¿No? A ver Esto lo que la hace Es mucho más difícil El combate Mucho más difícil Y mucho más injusto No es por nada Sino porque Yo Que Supuestamente Soy un A ver Tengo que ir para acá ¿No? Supuestamente Que yo soy un personaje Eh... De distancia Si a mí me tunean Y... Y me... Y me acorralan Entre 20 Porque puede pasar Que me acorralen Entre 20 tíos Si yo esquivo Una sola vez Yo no me voy a librar De ellos Tendría que esquivar Más veces Y yo creo que Deberían poner Una barra Que se gaste Con cada esquive Por ejemplo Como he dicho antes El maná Pero aquí hay una mierda Ah, no Joder 298 De un espadazo Por cierto Ya sé Dónde está El siguiente World Boss ¿Vale? Ya lo sé Así que Eh... Cuando Lleguemos al mapa Lo haremos Rapidísimo Pero Antes voy a mirar una cosa Aquí estoy demasiado desprotegido Porque hay arañas Ya Vaya Tengo que ir por aquí arriba Ahí va Y tengo que mirar una cosa Aquí en el inventario Porque son estos dos Estos dos pergaminos Que no sé A ver Silent Y Twilight Y Twilight ¿Vale? Yo creo que Que tenía que ir por aquí ¿Vale? Creo De todos modos Voy a mirar El minimapa O el mapa No Es para atrás ¿Este qué mapa es? Como Coco Villas ¿No? ¿Y con quién Tenía que hablar aquí? ¿Es que me lo marca? A ver Un segundito A ver F5 Me marca otra vez esto Que no sé En qué zona está esto A ver Este Localizar Me cae en su puta madre Es aquí En Mococo Estoy deseando llegar ya Al nivel 40 Para ver Cuáles son Las skills Que me dan Porque todavía No la Sé que son Cuatro Cuatro ¿No? A ver Ah no Tres Una Dos Y tres Esta Es ciegue Es que estas dos Son De la De la Ultimate Pero hay una Que puedo usar Con el personaje Y esa Si me interesa Ver Que es Pero por el dibujo Yo creo que Que es Un ataque Mina Plantas una mina En el suelo Y Y ya Atacas También creo que Este personaje Para ser Un personaje De distancia Es Es bastante Es bastante lento ¿Vale? El movimiento No de ataque Movimiento Este El de correr Es demasiado Lento Para ser de Es de un Luchador a distancia Y ahora Y ahora la compañía de internet y han venido y muy temprano muy temprano a instalarme los cables el router y demás para bajarme y cuña ¡Qué coñazo cuando hablan! ¡Qué coñazo! ¡Hablan todos a la vez! Vale, tengo que salir ahora de aquí. Bueno, pues yo creo que para el siguiente vídeo encontraremos al Warboss que nos sigue. Bueno, al Warboss que sigue para matarlo. Y no quiero... Lo que no quiero es tardar mucho en llegar al Warboss porque corro el riesgo de que no se acerque ningún jugador a ayudarme. Bueno, ayudarme a hacerlo él. Como ha pasado con todos los demás. Vale, pues cambiamos de mapa, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuestra puta madre que me habéis dado! ¡Eh, pues toma! ¡Ahí va, joe! ¡Tanto atacarme, coño! Vamos a ir con mucho cuidado por el lado. Por aquí ha pasado alguien porque se están viniendo todos los enemigos para atrás, ¿eh? Por aquí acaba de pasar alguien. Y a alguien me refiero un jugador, claro. ¿Esto qué? ¡Ey! ¿Qué coño, eh? Vale, ya estamos por aquí. Rock... A ver, eh... ¿Es Rock Forest? Rock Forest, ¿no? Yo creo que uno de los mapas es de Rock Forest, ¿vale? A ver... De los mapas que tenemos... Silent Giant Forest... Vale, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Perfecto! Bien. Forest... A ver... Tengo que mirar un segundo. Este es... Este es... Silent Giant Forest... Y... No me dice la zona que es, porque hay tres, ¿eh? O... O no, espera, no nos vale. Silent Giant Forest, ¿no? Pues... Coño... El caminito tendría que ser... Joder, ahora más sale... La mierda esta. Bien, ¿dónde está este... Bien, ¿dónde está este... Esto de aquí? ¿Qué será? Esto, ¿no? No, no, porque aquí arriba tendría que aparecer algo. Bueno, ya encontraré... Este... Bueno, esta localización... Ah, no, no, espera, 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 que es el siguiente. Silent Giant Forest es el siguiente mapa. Vale, nada, 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 nada. Estoy espesito. Y... Twilight Haze... No es este. Pero, 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 pero... Tengo en la pantalla de arriba un mapa... Y el World Boss... Aparece... Aquí. Aquí aparece el World Boss. Así que, el próximo vídeo... Dejaré todas las misioncitas hechas... Y cuando ya estemos aquí, en este punto... Iremos a matar... O a intentar matar... Bueno, a intentar matar, no. A que nos cuente... El World Boss. Y esperemos... Tener la suerte... La enorme suerte de que algún alma caritativa... Se pase para matarlo... En mi nombre... Y así que me cuente. Porque si no va a estar muy jodido... Que yo lo mate. Es que va a ser imposible que yo lo mate. Voy a tener que estar... Horas y horas y horas... Luchando contra él para matarlo. Así que... Eso no... No es factible. Primero, la ataco yo. Lo aguanto un poquito. Y espero a ver... Si tengo la suerte de que alguien... Venga a matarlo por mí. Y nada más. El próximo vídeo... World Boss, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.